guerras hambres y enfermedades parecen ser las noticias de todos los días pero esto no es algo nuevo siempre ha sido así durante muchos muchos años como es que todavía no terminamos de acostumbrarnos es que en realidad esto nunca debió ser así sin embargo para nosotros los cristianos ese es un motivo de alegría ¿cómo es posible esto? bueno el capítulo 24 de Mateo comienza con una pregunta que todos nos hacemos todos los días como cristianos ¿cuándo acabarán estas cosas? ¿qué señales hay de que Jesús está a punto de venir? Jesús respondió a sus discípulos y nos responde ahora a nosotros todos estos problemas que parecen acrecentarse cada día más son señales de que él está muy pronto a regresar el capítulo 24 de Mateo es un capítulo que vale la pena que analices a fondo versículo por versículo sin embargo yo tengo mis favoritos uno de ellos es que mientras habla de cuán difícil va a ser la situación en los últimos tiempos nos advierte el que perseverar hasta el fin este será salvo la vida espiritual con Jesús no es un asunto de la decisión de un solo día es una carrera de larga distancia hay que perseverar perseverar hasta el fin no importa los problemas no importan las malas noticias porque lo que sabemos es que Jesús viene pronto va a haber muchas señales en la tierra en el cielo señales sociales señales cósmicas pero lo más importante al final de este capítulo Jesús te pregunta ¿vas a estar listo? el llamado es a velar no te quedes dormido espiritualmente ni un solo momento por favor dios quiere que estés listo prepárate hoy